Rock Clip Hace un tiempo atrás, en la aldea de las hojas Donde nace su leyenda, comienza su trayectoria No hablo del más virtuoso, no, ni nada más De hecho era el más débil, sin nada que destacar Si bien había mucho en lo que él carecía Sabía, no tenía culpa, eso nada impediría Entrenamiento que no cesa y con feroz tenacidad Aunque burlas de los pares no tardaron en llegar Medirse contra un genio no era tarea fácil Su férrea voluntad encontró su lado frágil Lo hicieron tocar fondo, que no nació para esto Lo hicieron creer, que era inútil tanto esfuerzo Pero él halló la luz, que lo pudo iluminar Tú sí puedes creer, tienes muchas bocas que tapar Pues si no crees en ti, en lo que puedes lograr Tu esfuerzo será en vano, y te vas a derrumbar Le hizo ver su don, el don de la perseverancia Que era el más valioso, aunque carezca de elegancia Le hizo prometer, que no se vería jamás Que constancia es su arma, y es el arma más letal No eres menos que nadie, no debes olvidar Sigue tu camino y nada te va a parar Hay cosas que a este mundo, tú debes de demostrar Hazme un juramento y no te rindas jamás Justo cuando creía que lograba superarme Las lesiones que gané no me iban a dejar pelear Someterme a operación con riesgo que podía matarme O pasarme la vida arrepentido en su lugar Decidí entrar a ese cuarto del que tal vez no saldría Con la cierta esperanza de que otra vez caminaría Pero ese rayo de luz creció y se alumbró mi vida Ahora estoy decidido, he encontrado otra salida Aún en recuperación, consciente de la situación Sin tomar la precaución, dando un último respiro Porque a pesar del dolor, no hay adversario mayor Que pueda darme el temor de ayudar a mis amigos Los golpes en ese troco ayudaron a valorar El esfuerzo resistía y me lograba superar Con todo el mundo tu contra, es que al fin cuenta me di Que una persona basta para hacerte creer en ti No saben lo que he pasado, el esfuerzo que yo he dado Día, noche, noche y día, no hace falta descansar Ya no me encuentro atrapado, esto es todo lo que he soñado El fuerte esfuerzo vence fácil al talento natural Nunca mirar hacia atrás, todo va enfrente de ti Sin importar que dirán, siempre voy a resistir No me pueden superar, lo he conseguido al fin Ser el mejor de con hoja, voy a dar todo de mi No eres menos que nadie, no debes olvidar Sigue a tu camino y nada te va a parar Hay cosas que a este mundo, tu debes de demostrar Hazme un juramento y no te rindas jamás A pesar de los obstáculos no te des por vencido Maldente fuerte y fijo en dirección a tu camino Verás que al pasar del tiempo lograrás tu cometido Llegarás tan alto donde nunca lo hubieras creído Para ser de los mejores, amigo que nunca es tarde Siempre de pie, demuestra que no eres cobarde Lo importante no es vencer a los rivales Si no dar lo más que tengas, que el esfuerzo es lo que vale El esfuerzo es lo que vale Tal vez no me creas y suene poco creible Pero en esto del freestyle, nada es imposible Siempre está el chabón que viene y la cota No es solo hacer jueguitos, es amor a la pelota Luchando contra uno mismo nunca hay derrota De seguro lo intentas y no te sale cara rota La voz a los botines, camarita digital Y juntarse con los pibes tengo gusto capital Hay días que son buenos y otros que son malos Pero vamos que no hay mal que perdure por cien años Cuando estoy entrenando nada me pone mal Lo hago freestyle para ser feliz Soy feliz porque hago freestyle No se trata de talento o calidad No se trata de las horas, sino de la intensidad De seguro en la cancha, voz o de manera Ya te dije que no es fútbol, esto es freestyle de primera No temas, no huyas El miedo está en tu mente Si decís que no podés No entrenar lo suficiente Si dan group movies Upper and Lower Dominando los estilos Hyper, pero tiene power No temas, no huyas El miedo está en tu mente Si decís que no podés No entrenar lo suficiente Si dan group movies Upper and Lower Dominando los estilos Hyper, pero tiene power Me quisieron enseñar que siempre que llovió paró Yo aprendí que entrenar bajo la lluvia es mejor No importan los golpes, tropezones o caídas No te crees por vencido Eso es cosa de comida Podés mirar en los lugares que yo estuve